Este probablemente sea uno de los vídeos más pedidos del año. Las 10 tendencias que van a triunfar este otoño 2023. Empezamos por el color de la temporada y va a ser el rojo. Viene pisando muy, muy fuerte y va a arrasar en todo tipo de prendas, pero en especial en los bolsos. Si hablamos de una mega tendencia, y aquí estoy súper contenta, es que vuelven los básicos. Back to basics. Y cuando hablo de básicos me refiero a los pantalones jeans de corte recto, a las camisas blancas o de raya vertical, a las americanas, ya sean over o ya sean más entalladas, pero básicos. Los metalizados vienen, no sabéis cómo vienen. A lo loco, metalizados, sobre todo plateados y dorados. En pantalones, en vestidos, en camisetas, en accesorios, metalizados por todas partes. Me ha sorprendido mucho como mega tendencia los bolsillos XXL en todo tipo de prendas, incluidos los bolsos. En este sentido, ha sido pionero miu miu. Y sí que es cierto que tenemos mucho que agradecerle a los pantalones carbon que tantos han llevado durante las últimas temporadas. ¿Qué opináis? Como material estrella y protagonista de la temporada, el denim en todo tipo de prendas. Furor absoluto. Si hay una prenda que tienes que tener en tu armario este otoño, es la bermuda. No la bermuda que conocemos en denim, que también, sino la bermuda en formato traje. Y especialmente la estamos viendo combinada con bota alta. Esto se ha visto muchísimo en la Fashion Week de Copenhague. Hablemos de los boxer. Sí, el calzoncillo masculino. Pues ahora lo aplicamos al mundo femenino. Y es algo que me encanta. Y que ya muchas prendas lo llevan incorporado. Algunos pantalones, algunas faldas. Y si no, lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Qué calzado llevaremos este otoño 2023? Pues esto va a sorprender. Porque son dos polos opuestos. Por una parte, vuelve la bailarina. Pero pisando muy, muy fuerte. Nunca mejor dicho. En todos los estilos. Pero la bailarina va a ser la reina y protagonista. Y por otra parte, las botas de caña media. Esto incluye a las botas cowboy. Un accesorio que va a ser imprescindible este otoño son los calcetines. Calcetines de canalé. Los calcetines que se asomen por encima de las botas. Se vean los calcetines. Esto es lo más importante en este otoño 2023. Por último, pero no por ello menos importante e incluso diría que bastante sorprendente, se va a llevar la corbata. La corbata con todo tipo de prendas. Puede ser desde una camiseta básica hasta una camisa. Como mejor te parezca, pero se va a llevar mucho la corbata. Y estas son las 10 tendencias clave para este otoño 2023. Espero que te haya gustado.